¿Qué es la Mesa Diversa y cuál es su objetivo? La Mesa Diversa se conformó para poder así como darle como el lugar a cada persona en el lesbianismo, en la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad. La idea es poder fomentar espacios de sensibilización, no solamente para la población LGBT, sino para todo aquel que quiera ser partícipe y quiera apoyar. En torno a este tema, el líder Esteban Montoya indica quiénes pueden participar de esta mesa y de qué manera. Se les hace la invitación a toda la población urraeña a que hagan participación, a que asistan a estos encuentros. Pueden encontrarnos en Facebook como Paraíso Diverso y pueden encontrar también el Instagram como Paraíso Diverso. También se pueden contactar por medio de WhatsApp al número 314-390-6872.